Patio de caballos con Miguel Tellería Arrachaldeón, buenas tardes, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido del mundo del toro durante la semana. Fermín, Arrachaldeón, muy buenas y muy bien acompañados. Tenemos con nosotros a los miembros de la comisión taurina de DAS, Jack y Didier. Los dos miembros que se han desplazado desde DAS hasta San Sebastián para estar con nosotros para poder hablar de lo que es la feria de DAS. Que ya saben ustedes que se la estamos anunciando hace días. Es un pedazo feria como la copa de un pino. Lo único malo que tiene la primera parte de la feria es que coincide con San Sebastián. Y si nosotros desde estas cámaras estamos defendiendo que hay que ir a los toros, que hay que ir a los toros, lo que no podemos hacer es cuando hay toros en San Sebastián marcharnos a otro lado. Tenemos que estar en San Sebastián. Voy a dar una noticia porque es que además me ha sorprendido muchísimo Cayetano Ortiz, matador de toros francés, ha decidido que deja a los toros. No sé, yo a este le vi el año pasado en Bilbao de Paisano, estuve hablando con él y demás y no me dio la sensación. Y encima es que ahora se había anunciado ya en Arles. Bueno, en Arles. En Arles. En Arles. Y resulta que se ha caído del cartel que tenía allí, que iba a matar tres toros, bueno, toros de Concha y Sierra y de Marqués de Alba Serrada. Y ha dicho que deja a los toros. Y entonces le sustituye el matador de toros francés también, Marc Serrano. Amigos, temporada en DAS 2019, un año más. ¿Cuántos años lleváis organizando la feria? Desde el año 2008. 2008, así que ya son 11 años. Sí. 11 años. ¿Y no os cansáis? No. ¿Tenéis? Hombre, yo os veo, cada vez que os veo en la plaza de toros siempre estáis sonrientes, es que estáis a gusto. Pero a las noches cuando os metéis en la cama no notáis una intranquilidad que al día siguiente a ver cómo sale. Claro. A mí eso... Bueno, cuando organizas una corrida ya sabes que no tienes nada asegurado y que al día siguiente puede pasar lo peor y lo mejor. Y lo mejor, claro. Es que eso, eso es lo que... Un día no hay nada y vas al día... Bueno, que sales de la plaza diciendo yo no vengo más. Y al día siguiente dices voy a ir por si acaso y vas y ese día es extraordinario y en DAS pasa muchas veces que hay algunas corridas de la mitad hacia arriba buenas, pero es que hay otras que son extraordinarias, pero es que hay otras que son extraordinarias, extraordinarias. Exactamente. Es que hay muchas extraordinarias. Sí, sí, muchas. Es verdad, es verdad y no porque estén delante. No, no. Es verdad. Si lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho aquí, así que yo estoy encantado con una de las fotos que tenéis en vuestro choco, allí en la plaza de toros. Tenemos la de... el toro de Pedraza de Yeltes. Miralto. Miralto. Que se ve cómo se arranca de una esquina de la plaza al caballo que montaba Tito Sandoval. Exacto. Esa es una foto, no sé quién ha sido el fotógrafo, pero extraordinaria. Pero extraordinaria la famosa foto. Exactamente, exactamente. Lo pusieron de culo al torrín. Sí, sí, sí. Y se arrancó al caballo, cruzando toda la plaza, con una alegría extraordinaria que se nota en la foto. Sí, sí. Es que hasta el presidente, la presidencia estaba de pie aplaudiendo al toro. Que sí. Es que era para aplaudir al toro. Eso lo he visto yo, ¿eh? Era para aplaudir. Fue el día de la presentación de Pedraza. Sí. Allí en NAS. A mi modo de ver, la pena es que nadie pensó, ni en el público, ni en la presidencia, que había que indultar a este toro. Indultar al toro. Sí. Hubiera sido bueno aquello. Claro. Porque era un toro bravo de verdad. Bravo con alegría, con todo. Y con caridad en la muleta. Sí, muy bueno. Muy bueno. Un toro por las vacas. Un gran toro. Sí, pero para echarle, no 15 ni 20 para hacer pruebas, para echarle 40 de repente ya, para que se vaya a, ¿eh? ¿Qué capacidad? Aquella tarde hubo de todo. Cosas muy buenas hubo, porque es que no solo es el toro. Hubo todos los que salieron a hombro y el toro cojero al corral. Claro. Sí, hubo todo lo que se puede dar en una corrida de toros. Claro. Lo único bueno que ocurrió es que no hubo cogidas. Eso sí que es verdad. Sí. Así que fenomenal. Este día fue una corrida muy importante. Ha marcado la plaza de toros. En una forma de corrida diferente. Diferente. Durante la feria. Lo que le gustó a la gente, sobre todo, fue el tercio de barras. Claro. Esa emoción. Esa emoción que dio el toro en el tercio de barras. Claro. Y que los toreros supieron aprovechar. Sí. Porque lo pusieron al toro, lo pusieron a mucha distancia. A mucha distancia. Miralto estaba con los cuartos traseros pegando a la puerta de salida del chiquero. Ese toro lo vivió Javier Castaño. Claro. Sí, claro. Tercer lugar. Pero, pero qué bien. Curiales hasta durante esta corrida cortaron las dos del quinto. De la carrera que estuvo muy mal. Del quinto. Del quinto. Del quinto. Del quinto. En el primero se lo echaron al corral. Sí. Porque, ¿os acordáis como el toro, para poderle entrar a matar, tenías que entrar con la mano izquierda? Porque se puso a dar vuelta por el lado derecho y no había forma. Pero bueno, tiempo pasado. ¿Qué tiene DAS? Os pregunto a los dos. Podéis responder el que quiera. ¿Qué tiene DAS que engancha tanto a la gente? Porque nosotros necesitamos la inyección de DAS todos los años. ¿Qué es lo que pasa con la gente que va por primera vez a DAS y después no quiere nada más que repetir, repetir? ¿Qué es lo que les dais? Creo que, de primero, es una feria importante. Es feria de toros y feria popular también. Un ambiente especial durante cinco días o seis días. Una zona muy atractiva, la del palco y la plaza de toros y la proximidad de la fiesta. Mucha música. Mucha música. Que a la noche, como vayas pronto a dormir, ya no duermes. También el blanco y jojo de la feria. También. También creo que el tipo de toro que sería en DAS le conviene a la gente. Porque es un toro, no voy a decir que es el toro de Madrid, porque no lo es. No, no lo es. Es que tampoco queremos el toro de Madrid en DAS. Tampoco, tampoco, tampoco. Pero es un toro serio y sobre todo un toro bien hecho. Es lo que buscamos en los toros. El toro bien dibujado, bien hecho, que en vista, bueno, que en vista sí puede, pero que en vista. Buscar, ya se sabe que el toro bien hecho en vista mejor que el otro. Que el otro. Por eso está claro. Por eso está claro. Ponemos mucha atención en esto. Es decir, en escoger toros que puedan envestir. Y que den juego. Porque lo que busca la gente, como en todas las plazas, ¿eh? Sí, sí. Es divertirse. Es la emoción. La emoción. La emoción. La emoción. Pero también el juego de los toros, la calidad de la faena, el ritmo. Todo esto son elementos que hay que tomar en cuenta y que hay que defender. Porque así se defiende la plaza. Sí, sí, por supuesto. Y la plaza efectivamente funciona, creo yo, a través de esto. Además, creo que los toreros que vienen en DAX, muy a menudo, no todos, muy a menudo, vienen decididos. Es decir, que en DAX no hay trampas. Estoy hablando de trampas de los realizadores y de toreros. No, no, no. Nos entendemos. No hay trampas. Allí lo que le habéis prometido, le pagáis. Lo pagamos. Por eso quieren ir. Claro. Se vuelven locos por ir. Y ellos saben que el que está bien vuelve. Hombre, eso está clarísimo. Eso lo saben ellos. Claro. Eso está muy claro, además. Está muy claro. Pero la gente también es que disfruta. Yo el año pasado me pasó un caso con un señor que venía de París. Ni siquiera era español, diciano. Y estaba loco el hombre. Pero loco, ¿eh? Porque luego la fiesta que había por los pal... Él estaba hospedado en el baldeario, ahí cerca, porque hay de frente, arriba. Y el ambiente que dice que había por la noche después de los toros. Claro. Estaba loco. Claro. Sí, sí. No he visto nunca una cosa así. ¿Qué capacidad tiene la plaza de estos? Un poquito menos de 8.000. 7.900. De pago, de pago, 7.500. 7.500. Es una plaza pequeña, ¿eh? Sí, sí. 7.500. Pero que tiene, bueno, que tiene su renombre, su lustro, su caridad. Es su limpieza, es su pintura, que está todo el día, todo el año pintada. Es una plaza muy bonita. Muy bonita. Desde un punto de vista de la arquitectura, es una plaza preciosa. Es la Sevilla francesa. La Sevilla francesa. Esos, 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 esos geraios, esas cosas que tenéis por ahí. Los dos colores. ¿Cuántos tenéis abonados en la plaza de Toros de Das? Unos 4.000. 4.000. Durante la febrera, ¿eh? Sí, sí. Ahí tenéis la prueba porque se traen a todos los figurones. Claro. Esa es la prueba. Con 4.000 abonados seguros porque yo pienso y creo además de que el que fallezca, ese abono que tenga se lo va, se lo queda el hijo o la mujer o cualquier cosa. Sí, sí. Eso no se pierde. Y 4.000, en una plaza de 7.500, 4.000 seguros, es espectacular. Este año hay dos toreros que no vienen. Sí. Don Julián López Escobar, el Juli y don Andrés Rocarré. Vamos por el Juli. El Juli, ¿cómo así no habéis llegado a un acuerdo con él? No es que no hayamos llegado a un acuerdo con él, es que este año no hemos hablado con su apoderado. Ah. Es que el problema del Juli es que durante dos o tres años seguidos no estuvo bien. Bueno, esto no significa nada, es un gran torero, es un gran torero, pero no estuvo, realmente no estuvo bien en Dax. Esto no significa, naturalmente, que no va a volver, porque un día u otro va a volver. Va a volver, va a volver. El problema es este, es decir, que la gente se puso de uñas con él. Y el año pasado, por ejemplo, lo pusieron en Montmartre, que está muy cerca. Sí, y 50 kilómetros. Igual, igual, no estuvo bien, tampoco. Claro que se debe, quizá, a la calidad de los toros, pero sobre todo creo que se debe a la calidad del Juli, a la falta de admisión esos días, ¿eh? Sí, sí, no, porque... Porque tiene, ¿eh? No, no... Ya he dicho, lo repito, que es un grandísimo torero, ¿eh? Sí, sí. Puede ser que venga ya un poco como a Torau, a Dax, que es mediados de agosto, que llevan desde desde marzo, que necesiten a lo mejor 15 o 20 días de descanso y claro, no pueden dejarlo y tengan que seguir. Y es por eso por lo que vengan a Torau. El ritmo de los toros actualmente, el ritmo de las corridas, no tiene nada que ver con el ritmo de las corridas hace 50 años o hace 20 años. Caco, luego hablamos de eso, de la extensión de las corridas, que duran dos horas y media, dos horas, tres cuartos, y eso es inhumano. No. Y eso es inhumano. Y eso hablamos, ¿me lo recordáis, Fermín? Sí, sí, no, no. Y luego... Estaba yo, no tenía yo. Y luego hablamos de ese tema. Como punto un poquito negro. Le voy a preguntar aquí a Didi, ¿qué pasa con Rocarray? ¿Qué ha pasado? Pasado un problema. Primer problema, las fechas. Ya. Las fechas. Y el más importante fue la forma de presentar de sus representantes. Una ambición de dinero muy importante. No estabas diciendo nada, te habíamos entendido desde el principio, que es por cuestión económica. No, 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 es un problema económico, claro que sí. Ya. Pero, pero, Dax no es una isla de Doral. Ya. Y que son 7500 espectadores los que hay, y es lo que hay, y no hay más. No podemos. Claro. No podemos con Rocarray. Esto se lo expliqué a su apoderado. Claro. Le expliqué que era una plaza de 7500 entradas. Porque además, como muchos toreros, como todas las figuras actuales, Rocarray quería estar, pero quería estar, con dos toreros también buenos. Claro. Figuras. Claro. Figuras. Lo que significa que esto hay que pagarlo. Por supuesto. Y nosotros, no estamos para hacer locuras. Y llevamos la plaza con mucho cuidado, precisamente, para que no haya problema económico. Claro, claro. Así que, cuando hubo que decidir, la unanimidad de la comisión, la unanimidad, dijo que no. Perfecto. 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 ¿Cuántos sois en la comisión, Capu? Solo somos 9. 9. Ah, bien. Porque así nunca podéis quedar en paz. Bueno, hombre, puede ser presidente, puede tener... Nada. Con 9, ahí no entra para nada el presidente. Para nada. ¿Sabes lo que os digo? Fue un problema económico. Económico. Y un problema también de respecto a la empresa de Doral. Yo te pregunto, yo te pregunto. Perdona. Es que yo creo que se le ha subido demasiado al torero este. Yo te pregunto. Yo te pregunto. Yo no soy partidario del esculto de gobierno. Si quiere dos figuras por delante, que se baje el caché. Claro. Porque, claro, meter tres figuras en DAS os cuesta dinero. Claro. Os cuesta dinero. Aunque pongáis el cárcel de no hay billetes, os cuesta dinero ese día la corrida de toros. Porque, anda, que el ganadero también se va por la parra. Porque, claro, si sabe que esas tres figuras piden sus toros, dicen, joder, aquí hay que aprovechar. ¿Es verdad o mentira? Claro. Pues para que vean ustedes cómo funcionan en Francia, cosa que aquí en España no sé. En Francia y en todos los sitios del mundo se debe funcionar así, para funcionar bien. Claro. Lo que pasa es que en otros sitios no se funciona, sino se funciona. Así pasa luego lo que pasa. Es tremendo. El uno luego va y está el talón en blanco y el otro parecido. Antes yo decía que cumplíamos con lo prometido. Es decir, firmábamos un contrato a tanto y lo que le dábamos al torero era a tanto. Claro. Y no le dábamos menos lo que pasa muy a menudo, como tú. Hombre, no se ha dicho yo. Habla como de decir yo. Hombre. Que vaya, que mira cómo está la plaza. Ustedes tienen seriedad. Exacto. Que es lo que en muchos sitios falta. Seriedad y credibilidad con los toros que se lidian. Seriedad. Es importantísimo. Seriedad. Tienen credibilidad y la gente va. Yo me acuerdo en Garlin, el primer año que le dio Pedraza de Yeltes, pues había media plaza. Y este año había el cartel de no hay billetes. ¿No hay billetes? Estuvisteis además. Estuvisteis. Que no os estoy diciendo ninguna mentira. Se puso el cartel de no hay billetes. Y el año que viene, como vaya Pedraza de Yeltes, bueno, más gente no podrá entrar. Porque tienen la capacidad. Pero habrá palos por sacar entradas. Y es la credibilidad. Y otros que tienen credibilidad son los de Ortez. Que cada vez les está yendo más gente. Importante ese tema. Es la seriedad. Sí. Y también una parte de comunicación bien hecha. Además habéis sido listos este año. Porque habéis lanzado las ganaderías por delante para que se siga hablando de edad. Oye, pues van estas ganaderías, que tal, las fechas. Entonces, este tema, este tema de lo de, que a principio de, en Mayés, dais el tríptico este de que. ¿Está ahí? No, no está. Ah, bueno. No está ahí. No está ahí. No está. No está. De todas las fechas que va a haber en esta zona nuestra de Francia. Y entonces nosotros nos podemos programar. Y si nos programamos nosotros, hay muchas familias o matrimonios o jóvenes que quieran ir y saben qué fechas tienen que ir. Para que vean ustedes que cuando, hoy porque están ellos y nos toca hablar de edad. Pero saben ustedes que nosotros defendemos la fiesta de los toros en Francia a capa y espada. Ahora vamos a dejarles un momentito de tranquilidad. ¿Se acuerdan ustedes cómo hace dos meses y medio me dirigí al presidente del PP, Pablo, ya ni sé cómo se llama. Casado. Pablo Casado, que le dije que se había cargado al PP de Guipúzcoa. ¿Qué ha pasado en Guipúzcoa? Que ya no tiene ningún representante. ¿Por qué? Por culpa del presidente del PP de Madrid. Coletas. Pablo Iglesias. ¿Qué te dije que te iba a pasar? Que te ibas a llevar un revolcón como si te hubieran vestido un toro bravo. Has perdido la mitad de los votos que tenías. Y como sigas metiéndote con la fiesta de los toros, en el próximo ejercicio, dentro de cuatro años, ya no estarás al frente de Podemos. Te lo aviso ya. Porque ya está bien de meterte con los toros. Deja en paz a los toros. Dedícate a lo que quieras y deja en paz a los toros. Dedícate a que nadie pase hambre en este país. Dedícate a que todos estemos atendidos sanitariamente correctamente. Dedícate a eso. Y no busques ahora que te quieras meter en el gobierno. Que no vas a entrar. Bueno, ya está. Ya me he desahogado. Pero es que desde el domingo le estaba dando vueltas a esto. Y es que es verdad. Vosotros tenéis unos políticos que dicen que la fiesta de los toros, donde se ha realizado hasta ahora, que eso es intocable. Pues aquí nos quieren quitar los toros. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta. Y es un rollo macabeo que tienen que si los toros sufren. Sufrimos los humanos. Los toros no se enteran de nada. Porque salen al toro y ellos mismos generan una, vamos a decirlo, vitaminas para entendernos que eso les va haciéndose crecer. Y si no, pregunten a los veterinarios que son duchos en esto. Permín. Es muy significativo. Perdona, eh. No, no. Si esto es una charla entre amigos, hombre. Es muy significativo que en España se esté metiendo la gente, la gente, bueno, alguna gente, con los toros. Como si esto fuera absolutamente esencial en la vida. No lo es. No, no, no. Pues para ellos parece que no lo es. Para nosotros es una afición, una pasión. Y un trabajo. Pero. Para vosotros es un trabajo. Y un trabajo, sí. De organizadores. Pero bueno, para los políticos, es como, no sé. Amargarnos. ¿Por qué? Porque la gente no se mete con el fútbol, por ejemplo. Ya. Porque no pueden. Claro. Con el fútbol no pueden. Porque no pueden. Claro. Pero es que con los toros. Pero porque no quieren. Con los toros, sí, porque hay tanto, con perdón, un tanto imbécil suelto. Ya. Que les escucha. Que les escucha. Bueno, claro. Ya está. Lo del tema político está. Pero bueno, vamos a. No, pero lo de los toros. Sí, sí, sí. Es que viene de muy lejos. Hombre. Viene, viene de. Doscientos, dos mil doscientos. De otra época. Vamos a decirlo así. Claro. Y es simbólico de otra época. Como si exactamente esto no fuera. No, no, no lo es. Pero la gente considera que. Franco. Exactamente. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Hay que ser tan inteligente. No, no, no. La casa. La pesca. Lo ha dicho. Y lo ha dicho tú. Lo has dicho tú. No lo hemos dicho nosotros. Porque si lo decimos nosotros. Igual nos llaman fachas. Capu. A Franco, al dictador, no le gustaba. No, no. Mira. Lo que iba a los toros es para que lo apoyara la gente. No le gustaba. Déjame, dos minutos. Es que. Esto. De franco o no franco. Yo recuerdo. Una reunión que hubo en Bayona. De las entidades. De las organizaciones. De las peñas. Y vinieron muchos representantes. Españoles. Y yo, naturalmente, pude hablar con ellos. Y había de todo. Había gente de izquierda, comunistas. Sí, sí. Gente socialista. Gente de centro. Gente de derecha. De derecha. Y todo el mundo defendiendo la corrida de toros. Claro. Claro. Y el argumento, por ejemplo, recuerdo muy bien que el representante del Partido Comunista que había, dijo, esto de los toros no lo vamos a abandonar nosotros. Lo vamos a defender porque forma parte de lo que somos. Y yo creo, efectivamente, que forma parte de lo que es. Hombre. Hombre. Es que el toro no tiene ideologías. No han tenido nunca ideologías los toros. Por eso está la sombra del sol donde la entrada más barata y la entrada más cara abajo. Para que todo pueda ir. Volvemos a coger el esto, ya hemos hablado. Tenía que decirlo. Ya perdonar a ustedes, pero es que si no, reviento. Porque sabía lo que le iba a pasar al Pepe de Guipúzcoa, al Pepe del País Vasco, que se han quedado sin ningún representante. Y a Podemos lo veía venir lo que le iba a pasar. Por incordión. Por incordión. Empezáis vosotros, nada más y nada menos, que el jueves día 15 de agosto. Sí. Vaya día bueno, eh. A la mañana, corrida de toros de Vitoriano del Río. Así, para echar la casa por la ventana. Fue una muy buena corrida el año pasado. Una corrida con... La vimos nosotros. Tres toros muy importantes. La vimos nosotros. Muy importantes. Que nueva de siguiente fue la de Vitorino. En septiembre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Enrique Ponce va a estar ya preparado? Pues sí. Bueno, yo tuve contactos, naturalmente, con su apoderador. Me dijo que no me preocupara que estaría en DAX, que quería absolutamente estar en DAX el día 15 de agosto. Así que yo no puedo asegurar nada. Ya. Y si yo te aseguro... Si no que me lo ha dicho a mí. Si yo te digo que a lo mejor el día 14 de agosto torea en San Sebastián y el día 15 por la mañana en DAX... Mejor para que se vean los dos. Mejor puede ser el 15 y el 16 en San Sebastián. Claro, sí, sí. Claro. Así que va a torear y va a torear de... Si tiene fechas a primeros de agosto, va a torear a primeros de agosto. Porque es lo que tienen los toreros. Que a nosotros nos pasa eso y nos pasamos tres años de baja. Pero es que los toreros quieren volver a torear. Y eso es lo mejor para curar. Después, hemos hablado de Enrique Ponce. José María Manzanares. Sí. Que lleva dos o tres... Lleva tres o tres recorridas. Ahí está muy bien. Pero se ha debido de hacer un poco vago. Porque después de terminar a los toros debe de estar muy cansado y dice que le lleven a hombros. Ah, bueno. Sí, sí. Porque ha toreado no sé por dónde. Y ha salido a hombros. En Brehuega, en Esto, en Arles. Y después bajó a Sevilla con toda otra oreja. Creo que se ha acomodado un poco porque le gusta que le lleven a hombros. Y Cayetano. Esto es una corrida cara, ¿eh? Cayetano debe de ser muy bien. Es una corrida muy cara, ¿eh? Porque Cayetano va a hacer su presentación en Francia. Es que Cayetano va a hacer una presentación en Francia ahora. Es que Cayetano va a hacer una presentación en Francia ahora. No estoy aportando una oreja, pero le debe de estar muy bien, ¿eh? Es un torero que gusta. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, tiene el San Benito de que procede de donde procede. Que tiene el hermano que tiene, Francisco Rivera. Que no se olviden ustedes que Francisco Rivera en San Sebastián estuvo cuatro años a punto de ganar la concha de oro. Lo que pasa es que fallaba al matar. Pero toreando como los príncipes. No, es un cartelazo. Muy bueno. Para ver la fella. Y es que además... Es un cartelazo. Esto es un cartelazo. Es un cartelazo. Y la tal de matinal necesitaba los carteleros fuertes. Toros y toreros. Bueno, no sé si se puede hacer mejor, pero... No, no. Si es que están los que tienen que estar. Sí, sí. Ponce, Manzanares y Cayetano con Vitoriano del Río. El día 15 de agosto por la mañana es un espectáculo. Sí, sí. Pero es que además lo sabéis combinar. Porque el día 15 por la tarde, nada más y nada menos, tenéis la corrida de Pedraza de Yeltes. Para que, si hay mucho azúcar por la mañana, para que a la noche, a la tarde salga el limón. Y con los de Pedraza de Yeltes, Octavio Chacón, Daniel Luque y Juan Leal. Otro pedazo cartel para esta corrida. Sí. Para esta corrida. Ojo. Octavio Chacón, Daniel Luque y Juan Leal son tres pedazos de toreros. Sí, sí. Y si yo os digo que en las dos corridas a lo mejor salen los seis a hombros, ¿qué pasa? Podría, puede salir, ¿eh? Encantado, ¿eh? Ellos ya ven eso. Porque vaya dos corridas. Pero es que no termina ahí la cosa. No, ¿qué va? El viernes 17, menos mal que a la mañana habrá una noviada sin caballos. Sí, eso es concursor. Pero es para desengrasar un poco porque todo seguido no puede. Pero es que a la tarde. De Miranda de Pericalvo, que es una ganadería excelente. Eso es, ¿viste? Sí. ¿No habéis lidiado antes de ahora Miranda de Pericalvo en DAS también últimamente, en los últimos seis, siete años? Creo que no. No, la última fue en la flagua de Pontón en tres, cuatro años. Dos toros muy importantes. Muy importantes. Muy importantes. Y yo te puedo decir que esa noviada de sin caballos es preciosa, preciosa. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Oh, qué pena. Y por la tarde, los toros de Jandilla, agárrense, ¿eh? Diez Gurdiales, Sebastián Castella y Toñete. Tuvo en Castell. Antonio Catalán, Toñete, un chaval que el año pasado tomó la alternativa en Nimes en septiembre y salió a hombro por la puerta de los cónsules. Importante lo de Toñete. Además que tiene raíces corellanas y por lo tanto hay que ayudarle. Claro que sí. Bueno, va a ser también un evento. Llegó Gurdiales. Sí. Ha tomado la alternación. Hay 20 años. Ah, sí, 20 años. Sí, sí. El 15 de agosto. De agosto. Pero esa alternativa... 20 años después. Sí. Un día después. Esa alternativa la iba a tomar el 5 de agosto en Vitoria. Y en Vitoria llueve poco. Pero aquel día 5 de agosto, que habían empezado las fiestas, cayó todo el agua del mundo y se suspendió la corrida de Juan Mora, Manuel Caballero y la alternativa de Diego Gurdiales, que iba vestido de blanco y plata aquel día. Estaba yo en la plaza y le vi salir del patio de caballos llorando porque es que ya no tenía nada más. Habían esperado a tomar la alternativa y no tenía nada más. ¿Y qué ocurrió? Que vosotros, los de DAS, resulta que Paco Geda ese día toreó por la mañana de rejoneador. Sí. Y a la tarde toreaba de a pie, pero iba al segundo. Pero es que al primero, por lo visto, le pilló un toro y lo quitó del medio y dijo, eh, que yo necesito a alguien que me abra cartel. Y le llamasteis los de DAS a Diego Gurdiales para que tomara la alternativa. ¿Fue así o no? Sí, sí, sí. Constitución de Guillermo Marín. De Guillermo Marín. Que iba a tomar la alternativa. Que iba a tomar la alternativa. El mes siguiente. ¿Ves? Durante todos los días. Fíjate tú. Y así fue la alternativa de Diego Gurdiales. Y no sabéis lo agradecido, lo agradecido que está el torero con DAS. Que no ha toreado y ha ido allí a pasar el día y ha estado comiendo con vosotros. Que yo le he visto. Que ya saben ustedes que los franceses dicen que los españoles comemos muy tarde. Pues ellos cuando están en fiestas también van a estar trabajando. Estos millones están trabajando. Todo hay que decirlo. También en esta cartel la figura puntera francesa que es de Sebastián Castilla. Sí, Sebastián Castilla es el que ahora está tirando del carro. Sebastián Castilla es un torero que se le ve con agrado. Pero a ese le descubrimos en San Sebastián en las novilladas del invierno, eh. Hay muchos años. Muchos. Éramos jóvenes todos. El sábado 17 de agosto, por la mañana, noviadas sin picadores, supongo. La final. La final. Mejales de la quinta. Mejales. De la quinta. Aquí es que no se alivian. No se alivian, fíjate tú. Como tiene que ser. Y por la tarde. A la mañana era desde la quinta la final de las noviadas sin picadores. Y a la tarde, toros de Ana Romero. No, el incártelo que a mí más me gusta. Para Rafaelillo. Pepe Moral y Adrián Salén, que el chaval este está que se sale. Va a tomar la alternativa en... En Istres. En Istres. Sí. Y es un pedazo torero como la copa de un pino, Adrián Salén. Hay que darle cancha. Que no lo paren, porque lo que necesita es torear. Rafaelillo sabemos lo que hace con los toros que sean difíciles. Y Pepe Moral será una de las mejores manos izquierdas que hay en este momento en el mundo del toro. Yo es lo que pienso de Pepe Moral. Bueno, eso, sí. Las hay también muy buenas. Las manos izquierdas ahí muy buenas. Ya. Domingo 18 de agosto. Que iremos. Os amenazamos con que vamos ahí. Sí, sí. Iremos. Por la mañana. Toros de José Sánchez y Sánchez para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Porque ya ahora va a tomar la alternativa ya en Sevilla. Un pedazo cartel de rejoneadores. Fermín, iremos a la mañana a ver el cartel de rejoneadores. Sí, sí. Y a la tarde, si Dios quiere. Y a la tarde, toros de Santiago Domecq. Buenos toros. Para Tomás Campos, Álvaro, Lorenzo y Ginés Marín. ¿Y ese cartel qué? La juventud al poder. Cuidado con ese cartel. Es exactamente esto. Es decir, que primero es la ganadería triunfadora del año pasado. Que indultó un toro. Que indultó un toro libreo. Se le llamaba libreo. Pues la ganadería triunfadora. Y hemos querido poner a un cartel de jóvenes, pero de jóvenes muy que prometen mucho. Mucho, mucho. Bueno. Los tres, ¿eh? Los tres. Los tres. Lo más Campos el año pasado cortó una oreja, ¿no? Sí, sí, sí. Y estuvo muy bien. Andreana Rubén. Sí. Con Álvaro Lorenzo, que todos sabemos dónde está. Y Ginés Marín, que fue triunfador. Que fue triunfador. Y además, que se peor entre ellos. Es un pedazo de cartel. Que sí, que por eso vamos a disfrutar nosotros. Y si nos veis que chillamos ole, ole, es que nos hemos vuelto locos y que estamos todos allí. Después, ya saben ustedes que la temporada en DAS es más o menos la fecha del día 15 de agosto. Pero después la segunda semana del mes de septiembre. Después de que celebre Bayona la Feria del Atlántico, después va lo de DAS. Y en DAS, el día 7 de septiembre, sábado. Buena fecha para mí, de un recuerdo importante. A las 5, ojo, a las 5 y media de la tarde, toros de Vitoriano, Vitorino, Martín. Para Emilio de Justo, él solito con los 6 toros. ¿Se saben los sobresalientes? Sí. ¿Quiénes son? Jeremy Banty. Jeremy Banty. Jeremy Banty. Y Guerrita Chico. Ah, y Guerrita Chico. Tienen que estar preparados porque los toros de Vitorino... Yo, ese cartel, a mí, hombre, es la máxima figura ahora mismo. Lo que pasa es que yo tengo que ser honesto y decir lo que yo pienso. A mí no me gustan ni las mixtas, ni los man a manos, y menos los matadores solo. Pero ahí se conterraza con 6 infinitoninos, tela marinera, ¿eh? No, hombre, hay que descubrirse, hombre. A mí no me gusta, yo me gusta la tercera, que se peleen. Pero es una doble responsabilidad. Claro, mucho, ¿eh? Con el ganadero. Claro, mucho, ¿eh? Una corrida tan importante y también la responsabilidad por el toro. Este cartel tiene su historia. Es decir, que Emilio de Justo, después de la corrida del año pasado, de Vitorino, que había cortado dos orejas, Dos orejas, sí, señor. Dijo que quería torear seis toros en Dax de Vitorino. En un primer tiempo, nosotros no le prestamos demasiada importancia. Pero, nos llamó el apoderado, nos llamó, bueno, todos intervinieron y efectivamente se organizó esa corrida. Llegamos a un acuerdo entre una parte y otra desde un punto de vista económico. Claro. Por ejemplo, y se va a hacer, yo creo que va a ser, que esa corrida va a ser un verdadero acontecimiento. Sí, sí. Y así lo ve Emilio de Justo, ¿eh? Claro, sí, sí. Claro, y es que además, es que está muy agradecido al público de Dax. Él lo ha dicho. Al público francés en general, pero al del Dax en particular, porque cuando Noa no tenía nada, le llamaban de Dax. Sí, sí, sí. Entonces, es fenomenal. A mí eso me parece, yo estaré. Este, si no le gusta, que no lo vaya. Ahí no va a estar, yo lo voy a guardar. Y oye, además, si él es paisano mío, ¿cómo no voy a ir? El domingo. Digo que a mí no me hace mucha gracia eso. El domingo, 8 de septiembre, novillos de José Cruz, que el año pasado salieron extraordinarios en la matinal también. Exactamente. ¿Qué vista tenéis? No sé quién nos ve los toros, pero qué visto sois. Extraordinarios, muy bien. Porque los críticos franceses no han visto la misma novillada. Salió extraordinaria la novillada. No, pero tú estás preguntando, no sé quién ve los toros, ¿eh? Sí, es verdad. Supongo que vais vosotros, pero alguien tendréis en el campo que os dirá, oye, venid a ver esta corrida que está preciosa. Exactamente. Porque así es como funciona. Tenemos un veedor, que es Alberto Encinas, que es un gran veedor. Veedor, sí. A los hechos me remito. Y tenemos también, que es muy importante, una gran relación, una relación excelente con el ganadero. Ah, con Rafa. Con Rafa. Qué bien. Pues llame. Y creo que por eso nos dio novilladas sin picadores excedentes. Sí, sí, sí. Y luego nos dio dos novilladas con picadores. Extraordinarias. Buenísimas. El año pasado esa novillada estuvo muy por encima de los chavales, ¿eh? Claro, claro. Claro. Creo que fue una novillada con dos, tres toros de vuelta. De vuelta a ruedos, sí, señor. Bueno, cuatro, sí, señor. Pero cuatro de quitarle el lado de las orejas. Y os digo ahora, ahora os voy a preparar una pequeña encerrona. Qué terna para la novillada. Algún paisano mío va a ver. Veremos. Algún paisano mío va a ver. Algún paisano mío va a ver. Algún extremeño. ¿Quién? ¿En dónde? Puede ser Alejandro Mora, por ejemplo. Ah, por ejemplo. os gustó en Garlin en Garlin me encantó muy bien muy bien en Garlin pero buenísimo y efectivamente ayer hablamos de por el momento no está hecho hablamos entre nosotros de él efectivamente yo no lo había visto nunca y nosotros dos no soltáis prenda no, pero me despois no, pero que traerais buenos seguros al final de la corrida de Garlin la gente está con Alejandro con esa autoridad y con esa torrería pero el domingo y en Garlin estuvo muy bien muy bien con los peores todos el domingo 8 a las 5 y media de la tarde toros de don Luis Algarra Polera excelente ganadería si desde muchos años que vista tenéis yo creo que hay que hay que subrayar la calidad de las ganaderías en general es que sabéis como funcionan todas estáis enteros de todos ahí viene yo estoy forofo detrás de él uno de los toqueros que viene aquí ahora y el cartel para que vean ustedes Miguel Ángel Pereira Daniel Luque y el que le gusta Fermín Pablo Aguado yo me gustan esos toqueros fíjense ustedes que temporada en DAS lo único malo que tiene DAS por decir algo saben lo que es que solamente aparte que coincide con Donosti la primera parte que solamente es en agosto y en septiembre podían empezar en marzo con un par de festejos abril otro par de festejos y estar toda la temporada en DAS porque a DAS se puede ir fíjense ustedes a pasear aunque no haya toros si es verdad lo bonito que está hay que ver lo limpio que lo tenéis hay que ver lo cuidado que lo tenéis sois tremendos en Francia en la fiesta de los toros lo demás a mí ya no me preocupa pero la fiesta de los toros que estéis tan integrados que estéis tan metidos ¿sabéis lo que yo suelo decir así en petit comité cuando estoy con amigos? que de aquí a unos 20 años vosotros vais a mandar en la fiesta de los toros los franceses vais a mirar vais a mandar en la fiesta de los toros porque aquí la van a dejar van a ir dejándola ahí que se vaya que se muera por inanición por lo que sea ya lo veréis menos mal que ya no viviré yo dentro de 20 años ya estaré en el paraíso de los toros el más importante no estamos profesionales pero apasionados de todos hay un pequeño defecto que tenemos que terminar que si no sabe nos va a echar a la calle que tiene muchas virtudes pero para mí tienen ustedes un pequeño defecto que se tarda mucho que los sanereros parece que son los los que tienen que que eso hay que sacar todo a la vez ya andan más fáciles yo os pregunto es mi opinión en la comisión dice lo que lo que se comenta de que las corridas duran mucho tiempo que hay que cortar ese tiempo oye os pregunto ¿tenéis sueldo los miembros de la comisión de edad por hacer estos trabajos? no 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 pero decirlo mirando a la cámara por favor no 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 vean ustedes lo que es en Francia la comisión taurina los miembros que están tampoco cobran nada por eso va bien vayan ustedes a otra plaza donde haya un empresario cualquier cosa a ver si cobran por todo eso en DAS y en otras muchas plazas de Francia en ninguna los que están metidos en el mundo del toro no cobra nadie nada ¿por qué? porque lo hacen porque les gusta la fiesta de los toros porque defienden la fiesta de los toros si permites te voy a corregir un poco dime yo creo que DAX según lo que sé yo es la única plaza de primera categoría de primera categoría de primera en la que nadie cobra nada es curioso en las otras plazas hay un responsable si bueno un profesional un gerente vamos a decirlo que cobra algo pero vosotros estáis ahí y no cobráis nada si pero es que en algunas plazas de Francia hay empresarios ¿no? de primera algunas si 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 en Nimes estas en casas en Mont de Marsal en el suroeste de Francia en Vic en Vic Bayona en Mont de Marsal en Mont de Marsal hay una comisión pero también hay un responsable hay un responsable si que es María Sara María Sara María Sara y en Mayona en Vic igual no lácteos ya lucháis por la defensa de la fiesta de los toros ya lucháis y cuando sale todo bien bien pero cuando sale mal encima tenéis que aguantar ahí en das a la gente que diga vaya lo que habéis traído que tal ¿no? ¿verdad? que triste pero ellos no están dentro de los toros para saber cómo están los toros como van a salir ya pero pero a ellos son los que les dicen en la calle lo malo de estar organizando una cosa en un sitio donde vives es que como se entuerza un poco te van a ir todas para ti hay años que salen las cosas mal por lo que sea fíjate el año pasado y el año pasado fue en Smith hace dos años claro ese problema no lo puede solucionar nadie son los temporales y la historia de estas ¿habéis estado habéis estado a gusto? si mucho mucho ¿habéis disfrutado? de eso se trata de disfrutar de que la gente de este país el nuestro que se entere en lo que es la fiesta de los toros en Francia que no se preocupe que si desaparecen los toros en España tenemos a 50 kilómetros tenemos plazas de toros y vamos a seguir viendo toros que lo mismo me da que los de Pagmak y estos que se equivoquen diciendo que es un toro bravo mentira mentira no se fíen ustedes de nada pero Miguel mejor que no desaparecen que sigan que sí que estoy totalmente convencido que no se tiene que desaparecer los que tienen que desaparecer entonces los antitaurinos estos que van a fastidiar porque el que no le gusten los toros no va pues con todo mi respeto está en su derecho que gente como como Cacu y como Didier que sigan que sigan trabajando y que tendrán todo nuestro apoyo en defensa de la fiesta de los toros pero no solamente en Francia sino en España ya saben que nos partimos la cara con quien sea así que muchas gracias amigos que tengáis un buen viaje de vuelta y muchas gracias por venir y desplazaros desde DAS hasta aquí sabéis que tenéis esta casa es vuestra podéis venir cuando queráis y nos juntaremos pero nos vais a tener que aguantar el día 18 de agosto así que ya os avisamos si gracias Fermín que nada que 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 día es hoy hoy es día uno ah para decirle a Alex ya habrá dejado de estar en Brihuega y se habrá marchado se habrá marchado ya para Brasil porque tenemos un amigo brasileño que nos ve en Brasil nos ve por internet y nos manda cartas escritos y tal y esta de fin de semana ha estado en Brihuega así que Fermín que nada que hasta la semana que viene a todos ustedes una vez más muchísimas gracias pásenlos bien sean felices si les deja vamos a ver vamos a ver